Se tiró de nuevo, el de la fórmula. Cali, pero con el fuerte. Cali mete, yeah. Intento y no puedo olvidar. Cómo olvidar sus besos, su cuerpo de guitarra. Yeah. Pero dime cómo te olvido, cómo te olvido. Si mis mejores momentos fueron contigo. Cómo me saco del pecho, lo grande que yo he sentido. Me siento un laberinto perdido. Señoras y señores, desde la república para el mundo. El de la fórmula, con el fuerte. Cali mete, yeah. Yo no puedo entender cómo fue que ella a mí me olvidó. Siempre la compras y en todo lo que ella me pidió. Cinco estrellas, siempre en hotel. Gucci, Ferra, Camo y Cartier. Un perro caro, un carro caro. Me pregunto y no puede ser. Pero dime cómo te olvido, cómo te olvido. Si mis mejores momentos fueron contigo. Cómo me saco del pecho, lo grande que yo he sentido. Me siento un laberinto perdido. Mi cariñete. Un perro caro. Un perro caro. Llegale. Un perro caro. Yo no puedo entender cómo fue que ella a mí me olvidó. Siempre la complacía, todo lo que ella me pidió. Cinco estrellas, siempre el hotel, lucha y ferracas, muy carter. Un perro caro, un carro caro, me pregunto y no puede ser. Pero dime cómo te olvido, cómo te olvido. Si mis mejores momentos fueron contigo. Cómo me saco del pecho, lo grande que yo he sentido. Me siento un laberinto perdido. Guilda, I love you. Estive el cifre. Dímelo, chelaco. Dímelo, chelaco. Dímelo, chelaco. Dímelo, chelaco. Gracias, abuela, por compartir esta canción conmigo. De todo corazón. Matícala y mete. Está querido. Y yo, yo no puedo olvidarla.